Hola, mi nombre es Margarita Martínez, bienvenido a este segundo vídeo de Ideas Claves de la Unidad 3. En este vídeo analizaremos cuáles son los criterios de evaluación, de validación y las limitaciones de los sistemas de credenciales, de insignias para la certificación de competencias y destrezas. En el proceso de evaluación, el nivel o el rigor puede variar en función de dos factores. En primer lugar, según el tipo de habilidad o competencia que se va a medir. Por ejemplo, la mayoría de las habilidades o competencias específicas, denominadas Hard Skill en inglés, suelen basarse en rúbricas estandarizadas para comparar el trabajo de los distintos participantes. Mientras que las habilidades más transversales, conocidas como Soft Skill en inglés, pueden requerir evaluaciones más abiertas sociales, tales como revisiones por pares. El segundo factor será el público objeto que se quiera valorar, adaptando el tipo de evaluación para asegurar la máxima fiabilidad de la insignia. Aspectos como la edad, el nivel cultural o las competencias digitales de los participantes serán especialmente importantes. En general, a nivel de certificación, los criterios han de ser rigurosos y centrados en los consumidores finales, tales como directores de recursos humanos o juntas de admisión. La validación es el distintivo que se le da a una insignia para confirmar el valor de aprendizaje que dice tener. Para ello, será necesario que un emisor respalde tanto la insignia como el proceso de obtención, teniendo en cuenta el ecosistema al que pertenece. Gran parte del valor que proporcionan las insignias para certificar y validar procede de los metadatos que se le atribuye. La información vinculada a cada insignia sirve como justificación, indicando, por ejemplo, de qué forma se actuó, cómo ha sido expedida y la fecha de emisión. También el hecho de asociar evidencias educativas demostrará qué trabajo resultante ha sido evaluado y validado. Existe una tendencia hacia sistemas de validación avanzados y más explícitos integrados en infraestructuras de insignias, normalmente en la plataforma donde se da la evaluación. Por ejemplo, elementos que aseguren la autenticidad de la persona como es la firma digital o métodos de reconocimiento facial o de escritura que darán mayor validez a la insignia. Nos encontramos en una etapa inicial en la incorporación de las insignias como credenciales alternativas, apareciendo limitaciones vinculadas, en su mayoría, a la falta de madurez en estos procesos. Hemos de conseguir una mayor aceptación por parte de las instituciones y un mayor reconocimiento por parte de los empleadores o consumidores. Esto tendrá que ir de la mano con una actitud responsable a la hora de apostar por este tipo de credenciales, evitando caer en la tentación de crear insignias carentes de valor o fuera del plano educativo. Técnicamente es sencillo crear insignias y cualquier persona podrá hacerlo. Seré imprescindible un diseño previo, teniendo en cuenta unos criterios y evidencias suficientes que le den valor a la insignia, sobre todo de cara a terceros. La información que incluyamos será primordial. Por eso son necesarias herramientas más completas con una mayor integración en los sistemas online y donde la autentificación de los usuarios sea más segura. Por último, aunque ya existen estándares como los de Open Budget, todavía hay sistemas que no son compatibles y eso supone una limitación a la hora de integrar y compartir insignias. Tendremos que apostar por plataformas que sigan dichos estándares a la hora de crear y gestionar nuestras insignias. Os animamos a seguir trabajando y compartiendo información sobre este tema en las redes sociales.